Hola, oye, ¿se enteraron? Hoy, 14 de septiembre, el asteroide 2020 QL2 pasará muy cerca de la Tierra. ¡Vamos a morir! Pero tranquilos, tranquilos, calma, que no hunde el pánico. Veamos qué tan cerca es ese cerca. Primero, este asteroide fue descubierto el 14 de agosto de este año, hace nada, y corresponde a un tipo de asteroides llamados NEOS, o NEOS, por sus siglas en inglés, Objetos Cercanos a la Tierra, y es del tipo Apolo, lo cual es característico de la zona en la cual se mueve. El tamaño máximo estimado de este asteroide es cerca del tamaño de dos canchas de fútbol, y pasará a una distancia de 6.7 millones de kilómetros de nuestro planeta. Ahora, para que te hagas una idea de lo que es esa distancia, la distancia entre la Tierra y la Luna son algo así como unos 380.000 kilómetros. Por lo tanto, este asteroide va a pasar a 17 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Ok, en tamaños astronómicos es cerca, pero tampoco tan cerca. De hecho, esa distancia no reviste un gran peligro para que este asteroide pueda eventualmente golpear a nuestro planeta durante esta pasada. Ahora, todos estos tipos de asteroides que pasan relativamente cerca a nuestro planeta son catalogados como objetos potencialmente peligrosos. Y existe una definición que los caracteriza y que va a ser todo objeto, cometa o asteroide, que pase a una distancia más cerca de los 7.5 millones de kilómetros. Ahora me despido solo haciéndoles notar que este objeto fue detectado hace prácticamente un mes. Entonces, allá afuera, en torno al lugar donde se mueve la Tierra, existe una cantidad de asteroides y restos de cometas que, la verdad, aún no sabemos efectivamente dónde están. Y es por eso que se está creando una red que pueda escudriñar el entorno de la Tierra para poder encontrar con mayor antelación este tipo de objetos. Esta vez, este asteroide va a pasar a una distancia relativamente segura para nuestro planeta. Pero nada nos quita de pensar que podríamos encontrar en un futuro cercano un objeto que efectivamente pueda tener un potencial de peligro para nuestro planeta. Es por eso que es importante el estar haciendo estos análisis y el estudio y búsqueda, principalmente, de estos objetos. Así que, los dejo. Es muy probable que mañana nos volvamos a ver. No se va a acabar el mundo. ¡Vamos a vivir! Y, por favor, síganos viendo aquí en Mime en Casa. ¡Nos vemos!